Estamos cumbiando el mundo Hace mucho tiempo me entregaste tu cariño La noche era bella, vigilaban las estrellas Tus senos temblaban cuando blancas palomitas Y un amor sincero prometías, niña bonita Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Ahora la realidad sí, ¿por qué me engañas así? Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Ahora la realidad sí, ¿por qué me engañas así? Y el sabor para ti Del negro Del amor ¿Y cómo dices, qué dicen? Ay, eso lo saben, lucero, luna y estrellas Las flores silvestres y el aire fresco del bosque Tuve que marcharme, el tiempo es determinante Y ahora que yo vuelvo, ya tú tienes otro amante Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Ahora la realidad sí, ¿por qué me engañas así? Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Ahora la realidad sí, ¿por qué me engañas así? Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Ahora la realidad sí, ¿por qué me engañas así? Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Y tanto que te oí decir que solo eras para mí Y tanto que te oí decir que solo eras para mí ¡Gracias!